Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo a Aurelio Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! El promotor Bob Arum, el hombre fuerte de top-rank, legendario promotor, informa que está interesado en montar una pelea, y escuchen esta pelea, que sería interesantísima, entre Shakur Stevenson, el nuevo campeón de la OMB en las 130 libras, Invicto, y el extraordinario Vasily Lomachenko. Esta pelea sería para el próximo año. Obviamente Shakur Stevenson todavía tendría que superar algunos obstáculos, vamos a ponerle de esta manera, o planes que también tiene Bob Arum para su nuevo campeón de las 130 libras en la Organización Mundial de Boxeo. Shakur Stevenson, como ya sabemos, tiene marcas de 17-0, con 9 victorias por la vida del crowdfunding. Flamante campeón de la OMB en las 130 libras, acaba de ganar ese título, al vencer a Jamal Herring. La idea de Arum ahora, a corto plazo, con Shakur, es enfrentarlo al mexicano Miguel Berchel, el alacrán. Este es el excampeón del Consejo Mundial de Boxeo en esa categoría, 130 libras, el peso junior ligero. Recordemos que Shakur Stevenson, tan pronto ganó su título de las 130 libras al derrotar a Jamal Herring, recientemente, retó inmediatamente a Oscar Valdés. Quiere enfrentarse a Oscar Valdés en una pelea unificatoria. Oscar Valdés es el campeón de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Bob Arum le dijo en ese momento, espera, todavía tengo otros planes. Quiero enfrentar primero a Oscar Valdés a Navarrete, Emanuel Navarrete, el vaquero, quien es el campeón de las 126 en la OMB, o sea que Navarrete tendría que subir a las 130 libras. Valdés contra Navarrete. Los planes para Shakur Stevenson son ambiciosos. Yo diría que hasta arriesgado de parte de Bob Arum 1, él quiere primero enfrentar Shakur a Miguel Berchel, el alacrán. Recuerden, recuerden el alacrán, ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo y a quien fue derrotado por precisamente Oscar Valdés. Hace un par de meses atrás es una pelea devastadora. Quiere enfrentar a Shakur Stevenson al alacrán Berchel. Si le gana al alacrán Berchel, entonces quiere hacer una pelea ante Lomachenko. Imagínense. Y después entonces la pelea ante Oscar Valdés. Vamos a ver si nos entendemos. Vamos a ver poco a poco. Él quiere, él quiere que Shakur Stevenson se enfrente primero al alacrán Berchel, quien sería la pelea más difícil de su carrera, la pelea más difícil de la carrera de Shakur Stevenson hasta ahora, para luego enfrentarlo a Lomachenko. Si sobrevive al alacrán, tendría que enfrentar a Lomachenko para entonces, después, después, una pelea ante Valdés. Él, no sé por alguna razón, y esto lo estoy leyendo en un informe de BoxingNews24.com, que ese combate, el combate entre, entre Stevenson y Oscar Valdés tendría que marinarse, marinarse con dos peleas, dos peleas. Primero, ante el alacrán Berchel, que para mí sería una pelea dificilísima, podría fácilmente perder Shakur Stevenson. Y luego, ante Lomachenko, que definitivamente va a perder ante Lomachenko. Entonces, no entiendo, la verdad que no entiendo, por ahora, esa postura o esos planes de parte de la gente de Bob Byrne, de la gente de Top Rank, enfrentando a un Shakur Stevenson, a dos boxeadores que fácilmente, fácilmente, pueden arruinar, en este momento, pueden quitarle el invicto, pueden arruinar incluso su carrera a Shakur Stevenson, para entonces enfrentar a Oscar Valdés. Para mí, yo creo que, quizás solamente la pelea ante Berchel, yo, si fuera yo, enfrentar a Berchel, el ganador de la pelea entre Berchel y Shakur Stevenson, entonces enfrentaría al ganador de la pelea entre Navarrete y Oscar Valdés. Y eso era lo que originalmente se dijo, creo que hace una semana, una semana y media atrás, eso era lo que se estaba diciendo, que era como una especie de torneo. El ganador entre Berchel y Shakur Stevenson, ante el ganador entre el Vaquero y Oscar Valdés. Pero ahora, aparece el nombre de Lomachenko, como un escaño más, para Shakur Stevenson, antes de enfrentarse a Oscar Valdés. El Vaquero Navarrete, como ya sabemos, 35 y 1 con 29 victorias, pero está la mano al Vaquero, se estaría enfrentando entonces Oscar Valdés, de acuerdo al informe y a los planes de Bob Arum. Berchel, el Alacrán, que no ha peleado después de aquella derrota devastadora que sufrió entre Oscar Valdés, tiene marca de 38 victorias, 2 derrotas, 34 victorias por la vía. Le pesa la mano al Alacrán, 38 victorias, 2 derrotas, solamente 2 derrotas, 34 de esas victorias han sido por la vía rápida. Este sería entonces el próximo rival de Shakur Stevenson. Y luego, imagínense, le esperaría, si le gana al Alacrán, entonces Lomachenko, con 15 y 2 y 11 victorias por la vía del Clonformo. Lomachenko tiene un compromiso ya firmado el próximo 11 de diciembre. Esta pelea va a ser a través de ESPN, ante Richard Comin, el ex campeón de la fera, el segundo internacional de boxeo. O sea que, planes, grandes planes tiene entonces Bob Arum para su pupilo, Shakur Stevenson, para enfrentarlo entonces a Lomachenko en el 2022. Difícil, ¿eh? Difícil, esas dos pruebas. Yo creo que ya, finalmente, la gente de Bob Arum se han dado cuenta que tienen a un gran boxeador, definitivamente un boxeador que vende, un boxeador interesante. Pero imagínense, en esas dos pruebas, primero, ante el Alacrán, que para mí sería el rival más difícil hasta ahora en la carrera de Shakur. Obviamente el Alacrán viene de una derrota devastadora ante Valdés. También esto venía recuperándose del asunto del COVID y esta sería una prueba difícil ante Shakur. Porque son dos boxeadores con estilos diferentes. Obviamente el Alacrán-Berchelle, un noqueador, fajador, un hombre que va a tratar de arrancarte la cabeza. Mientras que Shakur es un estilista, un boxeador que pelea a la defensiva, que pelea, no voy a decir necesariamente al contragolpe, pero que pelea de manera muy defensiva. Estilista, se cuida, no se arriesga. Entonces sería una pelea en la cual esto, con dos estilos que de verdad chocan. Fajador contra el alqueador. Valdés, perdón, Shakur contra el Alacrán-Berchelle. Yo no sé ustedes, pero yo no estoy tan seguro, primero, de que Shakur vaya a derrotar, primero, a Berchelle. No estoy tan seguro de que esa pelea sea tan fácil para el uno. Y segundo, entonces, que él acepte o quiera enfrentarse a Lomachenko. Recuerden que él, desde hace, desde que ganó, le ganó a Jamal Herring. Él dice que quiere pelear ante Valdés, el campeón del Consejo Mundial de Pauceo, en una pelea de unificación de los títulos. Que no sé si estaría dispuesto primero ante el Alacrán y después ante Lomachenko, para después enfrentarse a Valdés. Yo no estoy seguro si la gente de verdad, esto, de Top Rank, Bob Arum, piensan que Shakur es lo suficientemente bueno para ganarle primero a el Alacrán, para ganarle luego a Lomachenko, Lomachenko bajando a 130, y luego, entonces, enfrentarlo a Valdés. Yo creo que a Valdés le gana a Navarrete. Eso no debe tener, no es que no tenga problemas, puede ser una pelea, esto, fuerte, va a ser una pelea entre dos fajadores, pero yo creo que Valdés tiene más recursos que el vaquero. O sea, que parece que el asunto con Valdés es más fácil. El camino hacia Shakur Stevenson es menos escabroso, mientras que Shakur todavía tendría que, nuevamente, Percher primero, luego Lomachenko, de acuerdo a los planes de Bob Arum, para entonces enfrentar a Valdés más adelante. No sé ustedes, pero para mí es un camino bastante, bastante difícil, escabroso, con muchas curvas y con muchas lomas empinadas. Y honestamente, no creo que Shakur Stevenson acepte tantos obstáculos para una eventual pelea ante Valdés en un futuro a largo plazo. Con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y como siempre, por favor, no olvides suscribirte tú, tú y tú también, por favor, a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno, gracias.